Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo. Después de mucho tiempo que no hago vídeos me ha dado por hacer podcast y aparqué un poquito, bueno no sé tanto tiempo tampoco, pero aparqué un poquito el tema de vídeos y después de tanto tiempo pues digo voy a hacer otro. Ya sabéis quién soy, Yoyo Fernández para salmorejogueek.com. El caso es que como sabéis hace poco, hace bien poco o hace relativamente poco o hace medio presente en mi blog un nuevo portátil con el que estoy hablando en este momento o por el que estoy hablando en este momento. Un Acer, concretamente un Acer, un Acer Aspire E5 575PG, portátil táctil, digamos de altas prestaciones, Intel Core i7, 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 modelo 4510U, a ver, correctamente 8 GB de RAM, de retrasa 1600 MHz, un doble gráfica, la del procesador, una Intel HD 4600 y una dedicada, una NVIDIA GeForce o NVIDIA GeForce 840M de 2 GB. Disco duro 1 TB, 1000 GB de disco duro a 5400 RPM, revoluciones por minuto. Y bueno, y lo último, ¿no? Prácticamente finito, un portátil que pesa poco, un portátil muy manejable, a una resolución de 1000, ahí estáis viendo en simple screen recordar, 1366 x 768, 15,4 pulgadas, se agradecería un poquito más de resolución que fuera HD o Full HD, lo suyo que hubiera sido a 1920 x 1980, pero bueno, 1366 x 768, no está mal tampoco. Y bueno, en este portátil tengo Windows 10, Windows 10, legal, pero por supuesto, con el serial que traía de Windows 8, 8.1, pues sirve para Windows 10. Tengo un portátil de Windows 10, 100 giguitas, ahí en un rinconcito lo tengo por si hay que actualizar BIOS o por si hay temas de rotura para que la garantía esté ahí con Windows 10. Aunque venía con, aunque venía con Windows 8.1, es lícito actualizarlo a Windows 10, pues puesto que Microsoft te lo permite y el fabricante no creo yo que ponga pegas. Y bueno, ahí tengo muy importante recalcar esto. Está en la BIOS en modo UEFI, SecureBot desactivado, eso sí, modo UEFI sin SecureBot, y el esquema de particionado del disco duro es un esquema GPT, no SMS2. Esquema de particionado GPT y sistema UEFI. ¿Por qué recalco esto? Porque para instalar Linux es muy importante luego saberlo. Esta BIOS de este portátil tiene la opción también de ponerlo en modo legacy e igualmente puedes instalar Windows en modo legacy, así, pero bueno. También lo tuve, tuve Linux y Windows así, pero hay que ver con los tiempos, no? Y los tiempos son UEFI. Así que bueno, este portátil le instalé Ubuntu, Ubuntu 14.04.3 LTS, Trasti, TrastiTar, bien. No me quejo, bien, 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 bien. Y sin ningún problema. A la hora de instalar con Windows 10 junto a Windows 10 en un sistema de particionado GPT en modo UEFI no hay ningún tipo de problema. Simplemente la partición en FAS32 de UEFI que tiene Windows, a la hora de seleccionar o de asignar las particiones durante la instalación de Linux, de Ubuntu o de Linux Mint, como en este caso, esa pequeña partición FAS32 de arranque UEFI de Windows se le marca como en el particionado. En el paso de la asignación de particiones en Linux hay que marcarla como partición de arranque UEFI y las demás ya las pones a tu consideración. Haces una partición para directorio raíz, por supuesto, yo la he hecho en X4. Luego si quieres hacer home aparte o no, yo no la he hecho. Luego hice una, he hecho una partición para guardar mis datos, ya que no hago home aparte y la dejo dentro de la raíz, que la monto, la llamo datos y la monto en media datos. Durante la instalación la asignas y luego ya no hay que hacer nada más. Simplemente el instalador ya se encarga de asignarles un punto de montaje en el ETC F-SETUP y la inicia en cada arranque. Y he hecho una partición de intercambio para una partición de memoria swap, una partición de intercambio memoria swap. Así que está Windows 10 con su partición de recuperación, con su partición de arranque UEFI y luego está. Y ahora el tema es el siguiente. Ubuntu lo lanzamos todos, va bien. Ojo, en este portátil iba bien. Y aunque es un portátil de adaptación, es 7-8 GB de RAM, doble gráfica, GeForce, Nvidia con Intel, lo que se llama tecnología Nvidia Optimus, pues iba bien. Pero no sé, ya sabéis aquello de que la gente que nos gusta cambiar y nos gusta probar. Y no es que fuera pesado, ¿no? Pero bueno, Ubuntu lo tengo también en el portátil, perdón, en el equipo de escritorio Lenovo. Entonces digo, bueno, como ya sabéis, ha salido recientemente, ha salido recientemente, ha sido lanzada recientemente, Linux 1017.3 rosa, tanto en su versión Cinnamon, la versión estrella con su edición mate, el escritorio mate. Linux 1017.3 basada en Ubuntu 14.03 Thrusty. Ya sabéis que las versiones de Linux 1017 se basan solamente en la LTS 14.04 Thrusty. No han dado el salto a las últimas Ubuntu que las intermediarias que hay entre LTS y LTS. Y mi sorpresa, mi sorpresa ha sido que la encuentro mejor que Ubuntu. Lo reconozco y lo digo aquí públicamente. Sí se nota más ligera que Ubuntu. Ubuntu en que va bien sí se nota que se hace un poco más lagueadita o más pesadita que Linux Mint. El arranque de inicio similar, no voy a mentir. Unity se encuentra en, por lo menos en esta máquina, entre 300 y 400 megas de RAM. No, digamos, Unity 800 megas de RAM, 900 megas de RAM de inicio, en vacío, que es mentira. A mí nunca me suele pasar de los 400, 400 y pocos megas de RAM. Y Cinnamon pues está un poquito menos, 300 y pico, en vacío, arranque en vacío. Estamos hablando. Luego ya cuando abres el Firefox o abres el Google Chrome, por ejemplo. Google Chrome sabemos todo que es un comer RAM. Es una barbaridad. Y bueno, Cinnamon Unity, inicios en consumo de RAM en vacío más o menos similares y Cinnamon un poco inferior, como menos RAM de inicio. Pero como decía acá, la RAM está para usarla y con 8 GB de RAM. ¿Qué te importa a ti que Unity coma 400, 500 megas de inicio o que Cinnamon 1, 400, 500 megas de inicio? Si no. No te importa nada, ¿no? No me importa nada. Como cantaba Luz Casal. Pues ya está. La RAM está para usarla. Bueno, aquí veis que tengo el kernel 420, compilación de SNB. Pero no es el que trae, no es el que trae, ahora lo voy a explicar luego, no es el que trae por defecto. Linus Mini, Ubuntu 14.4, 14, perdón, 14.04.3 y Trusty. Trae la RAM tras 19, tras 19.0 y compilación no sé qué. Y ahora lo explicaré. ¿Por qué he puesto la RAM de kernel 420? Porque usar una máquina, digamos, más o menos reciente, procesador reciente, memoria reciente, gráficas y gráficos recientes, es decir, que no es antigüito, pues conviene siempre tener un kernel superior, puesto que está más preparado, digamos, para el kernel reciente. Te va a dar mejores prestaciones. Ojo, en el 319 no he tenido ningún tipo de problema. He puesto el 420 por capricho. Desde siempre, desde repositorios. Siempre, 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 desde repositorios oficiales de Linus Mini. La distra va muy fina. Vamos a cerrar hoy aquí. Vamos a cerrar esto y a minimizar el screen recorder. Decía que la distra va bastante fina, la recomiendo 100%, sobre todo en portátiles, con las últimas innovaciones que trae el Cinnamon. En concreto, hemos visto que era la versión 2.8.6 de Cinnamon. Pues la distra va fina, 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 filipina. Y bueno, y os voy a explicar un poco los pasos a seguir, sobre todo en portátiles como este, con doble gráfica, doble gráfica, la del microprocesador y la dedicada, como en mi caso sería la GeForce de NVIDIA 840M. A ti no puedo explicar porque ya sabéis que soy anti-Ati y no me gusta ATI y AMD. Ni los procesadores AMD ni la gráfica AMD. No suelo usar. Estoy totalmente en contra de esa marca. Que me perdonen, por favor, me perdonen. La empresa no tengo... No sé, eso es una manía, una manía sin sentido. Es decir, estoy gilipollas, lo reconozco, pero es una manía sin sentido que no puedo ver a AMD, a ti. ¿Qué le voy a hacer? Así soy yo. Bueno, vamos al lío del Montepío. Linux Mint 17.3, rosa. Cinnamon, o si queréis la versión mate, pues podéis... Vamos a ver, aquí está la versión mate. Si el equipo es un poco más modestito, la versión mate come menos requisitos de hardware, necesita menos requisitos de hardware que la versión Cinnamon. En mi caso Cinnamon porque es una máquina potentita y es un escritorio bastante moderno, muy, muy cómodo, muy cómodo y muy accesible para todo el mundo, ya sea gente más pequeñita, gente mediana, gente más avanzada, gente más mayor, para gente más guapa, más fea, más gorda, más flaca. En definitiva, Cinnamon se amolda a cualquier tipo de persona. Y bueno, aquí veis los favoritos, se pueden agregar o quitar. Por ejemplo, si queremos agregar el Google Chrome a favoritos, clic derecho, le decimos añadir a favoritos. Si lo queremos quitar, clic derecho en favoritos, nuevamente nos vamos a Internet, clic derecho y quitar de favoritos. Y ya está. Bueno, el tema que le he dejado por defecto. Me he dado cuenta con el paso del tiempo que ciertos escritorios no necesitan ese extra de personalización. Y aunque en Cinnamon he ido jugando con algunos temas, al final los he quitado y he dejado los oficiales, que son bastantes los que traen para elegir dentro de los que traen Linux MIM. El tema de carpetas, igualmente he dejado las que traen por defecto, el tema GTK, el MIMX, la que traen por defecto. Y me he dado cuenta que no hace falta, no requiero cambiarlos. Será ya que me estoy acomodando, estoy llegando a una edad que ya tampoco necesito ver más estrellas en el cielo que las que hay, de verdad. Así que bueno. Entonces vamos al lío. No voy a explicar lo que es Cinnamon porque lo conocemos prácticamente todo el mundo. Es un escritorio muy moderno, muchos dicen que se asemeja o se asimila a XP, por lo cual para la gente que venga de Windows, sobre todo de Windows XP o Windows 7, se va a encontrar más cómoda en este escritorio. Sí es un poco menos embrolloso que Unity. Y Unity sí, digamos, es un poco más complicado, es más complicada la curva de aprendizaje o la curva de, digamos, de acomodamiento a Unity. Porque hay cosas que no están y hay cosas que no funcionan o hay cosas que no gustan como están. Genome Sal es otro tipo de escritorio y no sé, también cogea en algunos sitios, a otros sitios no. A mí me gusta Genome Sal, yo soy genomero por supuesto. Y Cinnamon es Genome, es una sal de Genome. Y luego está para los amantes de Plasma, de KDE, Plasma 5, que sí, es un escritorio un poco más, digamos, para KDEero. Vamos a dejarlo ahí, para KDEero. En Cinnamon, no hace falta realmente explicarlo por lo que, cómo funciona y cómo va, el menú, tel y cual. Nos vamos aquí a las preferencias. Las preferencias lo vemos todo muy bien explicado prácticamente. Los temas, como dije antes, he dejado los temas por defecto, minx en el borde de ventana, los iconos o íconos, como dirían nuestros paisanos, los latinos íconos, los controles 7K minx y el escritorio, sería el tema escritorio. Bueno, vemos todos los oficiales dentro del normal de Cinnamon, el de Linus Mink, que es el que tengo por defecto, mi neck y mi aqua, el pink en el orange, el brown, el blue, el purple, el red, etc. Yo he dejado como viene porque he visto que realmente no necesito otro. Sí he cambiado el fondo de pantalla, sí he cambiado el fondo de pantalla porque este que trae Mink por defecto me pega un poco en los ojos, ese blanco me pega en los ojos y me deja un poco ciego. Así que he cambiado el fondo de pantalla por uno de mi propia carpeta. Vamos a ponerlo aquí en centrada, que se centre el coche fantástico ahí. Y bueno, lo primero, antes de nada, instalar Linus Mink y si vais a instalarla en un escritorio, perdón, en un portátil o en un equipo de escritorio que tenga Wi-Fi, que tenga Windows, ya sea Windows 8 o Windows 10, y esté con Wi-Fi y esté en un sistema de particionado GPT, yo he hecho el Live USB con la utilidad ImageGritter desde Antargos. Siempre uso ImageGritter, siempre, 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 sucio, 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 estudio, ImageGritter. Y iniciar desde, iniciar desde el Live, iniciar desde el Live, así, hasta dar a la Bios y poner que se puede iniciar desde la Live, eso lo sabemos hacer todo el mundo. Y bueno, y una vez instalado, eso sí, muy importante, no tocar las particiones de Windows, por supuesto, no formatearlas, y la partición de Wi-Fi, de Wi-Fi de Windows, no marcarla para formatear. Al momento de asignar las particiones en el punto, si hacéis particionado manual, el cual recomiendo yo, yo recomiendo siempre hacer antes las particiones, esto lo he explicado mil veces, no voy a repetirlo, hacer las particiones previas desde el propio Live con Gparted y luego ya asignarla, simplemente asignarle punto de montaje en el paso del particionado de asignamiento o asignado de particiones manual. Cuando llegáis a ese paso en la instalación, en vez de automático que os haga Linux Mint que se instale junto a Windows o junto a otra distro, escojáis la última de bajo manual, y la partición Wi-Fi de Fast32 de Windows la asignáis como en el menú del instalador de Linux Mint, partición de arranque Wi-Fi, además ya se viene asignada por defecto, simplemente la tenéis que dejar, la toma por defecto porque ya sabe que está ahí, la detecta, sabe que está ahí y ya está. Partición de arranque Wi-Fi, no la marcáis para formatear, por supuesto, si no os cargáis todo. Dejáis marcado que sí se instale group en devsda, eso no tocáis, y luego hacéis vuestra partición raíz y hacéis con aparte, vuestra partición de datos y hacéis datos aparte, y vuestra partición para intercambio de memoria swap, sobre todo para el tema de hibernación, el tema de suspensión y todo ese tema si es un portátil. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la doble gráfica? Que esto es mayormente lo que más inciso quería hacer en el vídeo. Portátil, si es solamente portátil con Nvidia, no pasa nada. Si es solamente portátil, es decir, hacéis vuestra instalación normal corriente, se instalará con los drivers gráficos Nobu de Nvidia, los drivers gráficos libres, y luego ya si queréis podéis instalar los propietarios Nvidia desde el gestor de controladores. Si tenéis como yo, doble gráfica, la del microprocesador, la Intel HD, en mi caso una Intel HD Graphite 4600, y otra dedicada como sería la Nvidia GeForce 840, en mi caso, ¿qué pasa? Os va a instalar, una vez que se instale Linux Mint, se va a instalar con, con, y se va a instalar con, con esto, con los drivers gráficos Intel, por supuesto, iniciará con Intel, y con los drivers gráficos de Nvidia libres, los Nobu. Así que, hasta ahí, muy bien. Va a funcionar sin problemas, tenéis aceleración gráfica, puedes tomar a la Intel, no pasa nada, no hay ningún problema. Si queremos instalar los Nvidia para tener la Nvidia Prime y para poder iniciar, por ejemplo, vamos a abrir aquí, muy bonito detalle por parte de Cinnamon, poner el Apples aquí abajo de Nvidia, si veis, pico, y ahora mismo tengo en los perfiles de Prime seleccionada la tarjeta gráfica Nvidia. Nvidia es más potente que la Intel, y si vais a jugar, si vais a hacer algo, algo potente que tire de gráficos, la seleccionáis si queréis ahorrar un poquito más de batería, simplemente, o no, no sé si estáis tanta potencia gráfica, elegís la Intel, publicáis aquí, le dais a salir, reiniciáis, y ya estaréis, estaríais usando la gráfica integrada Intel. Pero, ¿esto cómo se hace? ¿Cómo se hace para tener la gráfica, ambas gráficas funcionando? Es decir, la Intel con los drivers propietarios, perdón, la Intel son drivers libres, lo he instalado por defecto, para tener la Intel y la Nvidia con los drivers propietarios, puesto que los drivers libres Nobu no tienen esta opción. Bueno, pues es muy fácil, y antes de hacer nada, os recomiendo lo siguiente. Siempre recomiendo hacerlo de la manera oficial, canal oficial. En mi caso, ya hemos dicho, vamos a abrir, vamos a empezar al lío. Voy a abrir el gestor de panetes, el gestor de panetes, el gestor de paquetes Sinacti. Me he enrollado, al final iba a explicar esto prácticamente, me he enrollado. Iba a hacer, también digo si es cierto que iba a hacer esto escrito, pero me ha dado una pareza tremenda, hoy domingo, me ha dado una pareza tremenda, incluso he tomado algunas capturas de pantalla durante la instalación y durante todo lo que voy a explicar, pero como he dicho, pues me ha dado una pareza tremenda, y lo voy a hacer por vídeo que me gusta menos trabajo. Por defecto, Linux Mint se instala con el kernel 3.19, Linux Images 3.19. Perdón, he puesto 3.10. 3.19. Vamos a echar esto un poquito para la derecha. Tenemos este, que he subrayado ahora mismo aquí, que he remarcado. 3.linus Images 3.19.0-32. El 32 sería la compilación. Cada vez que compilan los chicos de una versión nueva del kernel o los chicos de Ubuntu, le añaden, por ejemplo, la próxima compilación que hagan sería 33. Pues está en la 32. 3.19.0-32. Viene por defecto y se instala por defecto, funciona sin problemas. Si lo queréis dejar, simplemente dejarlo, está instalado por defecto y no pasa nada. Y luego tendríamos el Linux Images Extra, que también se instala por defecto. Bien instalado por defecto. Sería el extra del kernel. Linux Images y el, sí, tiene los extra módulos, como bien indica aquí abajo, los extra módulos de la versión 3.19.0. Linux Images 3.19.0-32-generic y 3.19 Linux Images Extra. Y luego tendríamos los headers, que son importantes, serían las cabeceras del kernel. Ahí está, Linux Headers y tendríamos los Linux Headers 3.19.0-32 y los Linux Headers Generic. Linux Headers 3.19.0-32 y esto es en qué diferencia. Linux Headers 3.19.0-32 y vamos a ver, Linux Headers Generic. Porque aquí está, los headers y esto es la diferencia que pone Generic. Ahí está. Bueno, sabiendo ya que tenemos Linux Headers y Linux Headers Generic, la misma versión que el kernel, antes de instalar los drivers gráficos propietarios, si queremos otro kernel, debemos instalar el kernel. Muy importante, repito, muy importante, antes de instalar los drivers propietarios de la gráfica NVIDIA y queremos instalar otro kernel, instalaremos ante el otro kernel. Si no queremos instalar ningún kernel más, más nos conformamos con el 3.19.0, simplemente ya nos dirigimos a la sección de instalar los controladores propietarios. Pero, en mi caso, como he dicho antes, le he instalado otro kernel más moderno por ser un equipito moderno que pienso yo que en un kernel más moderno irá mejor. En este caso, la versión más moderna del kernel que hay en repositorios de Minubuntu es el 4.2.0. Ponemos Linux Image, esto es solamente si queremos instalar otro kernel, por si queremos dos kernel, por si hay problema en uno, iniciar en otro. Si no, no pasa nada, nos quedamos simplemente con el 3.19.0. Ojo, esto no es obligatorio, esto es simplemente opcional, lo recalco, opcional. Bueno, Linux Image 4.2.0. Pero, habiéndonos fijado en lo que antes vimos, el kernel y el kernel extra, el kernel y el header y el header generi, pues buscamos la misma equivalencia en la versión 4.2.0 del kernel. Sería Linux Image, como veis hay 2.4.0. El 4.2.0-18 sería compilación 18 y el 4.2.0-19, compilación 19. Como la 19 se entiende que es más moderna que la 18, he instalado en mi caso, por mi cuenta, la 19. Simplemente doble clic, doble clic y para marcar, para instalar, el Linux Image 4.2.0-19 Generic. Y el Linux Image Extra 4.2.0-19 Generic. Tenemos el Image y el Image Extra. El Extra, como vimos antes, son los módulos Extra. Y el Este sería la imagen normal del kernel. Hasta ahí, correcto, ¿no? 4.2.0, veis que también existe el 4.2.0-18, que es anterior, como he dicho antes. El 19 sería la compilación más moderna. Image y Image Extra 4.2.0-19. Lo mismo hacemos con los Linux Headers, las que va a hacer al kernel. Dejamos aquí y nos vamos a Geaders. Muy bien. Lo mismo que vimos con el kernel TraditionEve. Es decir, Linux Headers Generic, Linux Header-4.2.0-19 Generic, y los Linux Headers normales. Linux Header, Linux-Header 4.2.0-19. Y ya está. Marcamos también estos dos para instalar y le damos a aplicar. Yo ya lo tengo instalado. Como veis, el puntito verde no tengo que volver a instalarlo. Una vez, una vez, una vez que tengamos el, tanto el kernel Linux 4.2.0 con los correspondientes Header, que va a estar al kernel 4.2.0. Reiniciamos, reiniciamos en el nuevo kernel. Es decir, por defecto no va a reiniciar en el bot, en el arranque. Va a tomar por defecto el más alto siempre, sería el 4.2.0. Pero si queremos iniciar en el TraditionEve, simplemente entramos con la flechita de dirección hacia abajo, opciones arranque avanzado, opciones avanzadas para Min, y escogemos manualmente el TraditionEve. Todo esto estamos hablando siempre, siempre, si queremos dos kernels. Si no queremos un kernel, vuelvo a repetir porque es muy importante, si no queremos un kernel, repito, no es obligatorio, no es necesario, no es mortalmente necesario. Nos podemos conformar bien, 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 solamente con el TraditionEve que trae por defecto Linux MIM. Que queremos dos kernels, el TraditionEve, y uno más moderno por sí, porque consideramos que nuestro equipo es moderno y queramos tenerlo para ver si hay una diferencia de rendimiento mejor. O porque simplemente queramos tener dos kernels por si uno falla, acudir a otro, pues ya está. Instalamos el kernel 4.2.0 con sus correspondientes headers, y una vez que lo tengamos instalado, reiniciamos, reiniciamos, reiniciamos y reiniciamos en el nuevo kernel, en el 4.2.0. Hasta ahí, ¿correcto, no? Muy bien. Entonces, ahora ya cuando nos vamos a instalar los drivers gráficos propietarios para tener esto, para tener nuestra NVIDIA y nuestra NVIDIA y nuestra Intel funcionando con nuestra NVIDIA Optimus, es decir, con los perfiles para poder, desde la herramienta de NVIDIA, de configuración, podemos acceder tanto a trabajar con la NVIDIA como con la Intel. Para eso nos hace falta NVIDIA Prime, NVIDIA Optimus y Bumblebee. Todo esto no tenemos que hacer absolutamente nada. Nada, esto se encarga Ubuntu y se encarga Linux Mint por defecto. Contando que ya hemos iniciado en el kernel 4.2.0 que habíamos instalado, o simplemente si no hemos instalado el 4.0 y no habíamos quedado simplemente en el 3.19, también, por supuesto, también. ¡Ay, que me muero! Y bueno, ¿qué debemos de hacer para tener eso? Muy fácil, nos vamos aquí al menú Administración, Administrador de Controladores. Ok, matamos nuestra contraseña de superusuario. Y bueno, esperamos que inicie, porque está refrescando la caché, mirando tal y cual para arriba y para abajo, y ya está. Vamos a ver, que inicie, está un poco lento porque le he metido algún que otro repositorio, repositorio PPA, en fin, bueno, y tarda. También es cierto, también es cierto que noto los repositorios de Mint algo lentos y ellos mismos te aconsejan de que vayas a cambiarlos por unos más cercanos a tu localización para que vayan más rápido, luego explicaré cómo se va. Aquí estamos, muy bien. Independientemente de que tengamos un kernel solamente al 3.19 o dos kernels que hayamos instalado, el 4.20 también para tenerlo junto al 3.19, si queremos instalar soporte para la NVIDIA, si soporte de drivers propietarios, queremos tener el Bumblebee, el NVIDIA Prime, pues muy fácil. Lo hacemos simplemente desde aquí. No hay que hacer nada más, ni calentarse las cabezas, ni buscar guías en inglés, ni en italiano, ni en francés, ni en español, en ningún sitio. Simplemente todo se hace desde aquí, te lo deja fino, 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 trabajando, como estáis viendo, como lo deja a mí. Por defecto, por defecto viene marcada esta opción. Viene instalada esta opción. X-Server Store Video Nouveau Open Source por defecto. Porque por defecto, sin tu consentimiento a la extracción, no te instalan un driver propietario privativo. ¿Qué tenemos que hacer? Marcar esta. NVIDIA-352, la versión 352 de los drivers propietarios de NVIDIA que vienen en repositores de Ubuntu. NVIDIA-352 y te pone entre paréntesis en verde recomendado. Y tú dirás, si me recomienda, pues este es el que instalo. Pues efectivamente, este es el que hay que instalar. El 340 que pone Uday, el 340 que no pone nada y el 350 que pone Uday nada. ¿Por qué? Porque aquí me pone entre paréntesis recomendado y además en verde para que lo veamos bien clarito. Entonces, marcamos, marcamos, marcamos NVIDIA-352 recomendado y le damos aquí abajo, no está encendido porque yo ya lo tengo, yo ya lo tengo. Le damos a aplicar cambios. Tarda un ratito, se tendrá que bajar todos los paquetes necesarios de repositorios. NVIDIA Prime, NVIDIA Optimo, NVIDIA Bumblebee y todo. Y tardarán, dependiendo de nuestra conexión y cómo está en la repositoria más o menos, y ya está. Y una vez que el proceso haya terminado, veremos aquí una barra de progreso. Aquí abajo donde pone un driver propietario en uso. Y aquí veremos una barra de progreso. Y cuando termine nos avisará de que tenemos que reiniciar para que los cambios surtan efecto. Nada más, reiniciamos y ya tenemos todo. Y si en el caso de Linux Mint 17.3, 17.3 rosa, se me ha ido el Apple, el Apple este aquí, para iniciar las herramientas de configuración, esto, la herramienta esta de NVIDIA. Se ha ido sola, yo no la he agregado. Se ha ido sola, cual ha sido mi sorpresa, que la he visto ahí. Digo, pues mira, pues mejor. Y como veis, pues todo está correcto. Tras 52.63. Si tengo aceleración gráfica, ¿dónde está? Por aquí, sí. Temperatura totalmente corriente. Vamos a ver aquí, 39 grados. Es decir, fresquita, fresquita, fresquita. Pum, pum, pum. El todo, bueno, y ya está. Aquí está todo correcto. Y no hay nada que veamos. Nada raro. Nada absolutamente raro. Todo más que correcto. Tras 52.63. Si nos vamos nuevamente, nos vamos nuevamente al gestor de paquete Synaptive, lo adoro. Lo adoro. Esta, lo adoro. Pues simplemente ponemos NVIDIA para ver simplemente lo que nos ha instalado desde el gestor, desde el gestor de controladores. Y bueno, vamos, vamos a ver por aquí, paquetes que hay marcados. Estos, NVIDIA Settings. Acá es la herramienta que hemos abierto antes para ver toda la configuración del driver de NVIDIA. Y vemos, Likuda, tal y cual, NVIDIA Prime, Apple, que sería este, el Apple, que se nos ha ido al try, al try de Cinnamon. Aquí abajo a la derecha, en el panel. Y vemos, NVIDIA 3.52, picamos con el derecho. Y vemos que todo esto está, que no se puede marcar porque ya realmente está instalado. Es decir, NVIDIA Settings, NVIDIA Prime, Bumblebee, Likuda y NVIDIA OpenCL. Todos esos paquetes se encargan de instalarlos automáticamente desde el gestor de controladores gráficos. Al seleccionar, como dije antes, la opción recomendada. Y es decir, que nosotros no tenemos que hacer nada. Ya simplemente estamos viendo aquí, y NVIDIA Prime, como veis también, pues no la ha instalado. Y todo, pues, lo de lo que hace falta. Lo que la aplicación de instalar los drivers propietarios de NVIDIA, pues está programada para hacer, por supuesto. Es decir, no tenemos que hacer nada, ni agregar repositorios de extraños para los drivers gráficos. Con esto nos sobra. Un apunte también, un apunte para los que tengamos Intel. Los que tengamos Intel, sí, yo he instalado por mi cuenta el microcode para los procesadores, el Intel microcode. No viene por defecto, en otras sí viene aquí, ¿no? El Intel, el Live UVA Intel BAPI Driver, lo he instalado también. Eso sería, pues, para todo lo que veis. Estáis viendo aquí abajo un decodificador de acelerador de hardware para los vídeos. Al instalar el Intel BAPI Driver, se instala también el i95 UVA Driver. Por defecto, por defecto, por defecto, Linux Mint, al igual que Ubuntu, te instala el driver gráfico de Intel, el último, que está en el 299.917. El Xserver, SOR, Video, Intel, LTS, VBIT. Es el que te instala por defecto. Ya por mi cuenta he instalado el microcode, el Intel microcode, el VAPI Driver, y el VAPI Driver arrastra consigo algunas dependencias, como hace el VAPI, el Intel GPU TOLS, creo, no recuerdo, el VADriver i965, etc, 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 etc. En fin, todas las dependencias que crea conveniente. Y nada más. Y es así de simple. Y con esto, y con esto, y con esto, vuelvo a repetir, con esto, con esto, es que sé que soy pesado, sé que soy pesado, pero me gusta repetirlo, me gusta repetirlo. A ver si ahora la que se tarda menos. Bueno, vamos a cerrar aquí ya. Vamos a cerrar aquí ya. Por supuesto, el navegador, la última, siempre. Y como estáis viendo, como estáis viendo, el desempeño en este equipo es muy, muy, muy bueno. El CINAMON realmente cómodo, CINAMON muy agradable y muy fácil, muy fácil para todo el mundo. Para niños, para medianos y para abuelos. Para tener NVIDIA Óptimo, NVIDIA Prime, NVIDIA Bumblebee, en fin, todo lo que sería el intercambio de NVIDIA e Intel, simplemente marcamos aquí en el administrador de controladores. Viene tanto Ubuntu como Linux Mint. Marcamos NVIDIA 352 que ponen en recomendado. Y ya se encarga de instalar todas, todas, todas las dependencias necesarias. No hay que hacer nada más. Entonces, cerramos. Y bueno, yo la tengo prácticamente virgen porque es que no hay que hacer mucho. No hay que hacer mucho. No hay que hacer mucho. Hay que hacer poquita cosa. En mi caso, pues, el instalador Google Chrome, el Telegram, me lo bajo de la web desktop.telegram.org, el oficial de Telegram para escritorio. Luego lo descomprimes y lo metes en una carpeta oculta en tu home y lo ejecutas y ya se te va el acceso directo aquí, el icono a internet. No hay que hacer nada más, ni hay que agregar repositorios, ni tal y cual. En mi caso, lo he instalado también para grabar mis podcasts, el audio recorder, el Audacity, que está en mi blog de Linus para la última versión, el Clementine, el Handbrake. También viene PPA oficial en su página web. El simple screen recorder con el que estoy grabando esto. Y todo esto viene por defecto. Es decir, el Ging, también le he puesto el Ging a su última versión con el PPA, del que siempre nos tiene el Ging actualizado. Está también en mi página de Linus. Y el FFMPG, que eso es muy importante y que no viene, digamos que no viene en esta versión de Ubuntu. Lo retiraron en favor del IBaf, pero FFMPG a algunos programas le hace falta. Pues entonces vamos a ver cómo se instala el FFMPG. Hace tiempo que dejé en mi blog del Linus, dejé en un tutorial. Vamos a buscarlo por aquí. FFMPG. Hay un repositorio multimedia de un hombre que mantiene Ubuntu Trusty. Instalar FFMPG Linus 97 Kiana. Ya va por el 17.3 rosa. Es decir, Ubuntu 14.04 Trusty, que va por 14.04.3. No hacemos caso al artículo. No me hagáis caso porque este PPA del John Severinsson ya lo eliminó, ha desaparecido este PPA. Y nos vamos a los comentarios, nos vamos a los comentarios, nos vamos a los comentarios hasta que lleguemos al comentario del usuario Hiram Abif. Y este es el repositorio PPA que yo recomiendo. Que de alguna manera es el oficial, el que te dice Ubuntu o el que usamos todos. Aparte de tener el FFMPG, tiene el VLC a la última, el MPV player a la última, YouTube de él a la última, en fin. Nos vamos a ver aquí, comentarios de Hiram Abif. Y desde la terminal agregamos el repositorio, actualizamos e instalamos el FMPG y el GS3AMer010 FFMPG. Que en el MIM viene instalado por defecto, así que bueno. Pero instalamos el FFMPG. Y también, y también, yo os aconsejo actualizar con este repositorio activo, con este PPA. Hacéis un sudo apt-head y update y un sudo apt-head upgrade. ¿Por qué? Porque vienen paquetes de Nautilus más modernos, vienen paquetes de reproductor, de vídeo, totem más modernos. Todo, todo, sin miedo. Hacedlo sin miedo. Os aconsejo actualizar, no solo instalar el FFMPG, sino actualizar con un update, con un upgrade y si queréis con un dis-upgrade. Perfectamente, yo lo hago siempre, 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 cero, 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 cero problemas. Y bueno, dejaré, cuando publique este vídeo en YouTube, luego lo suba a mi blog salmarejoagui.com, dejaré el PPA. Porque lo considero muy importante, porque el FFMPG hace falta para muchas, lo requieren muchas, muchas aplicaciones. Y LibAV no es lo mismo, o no están programadas para que trabajen lo mismo con LibAV y tal y cual. Y nada más. Yo recomiendo, recomiendo, recomiendo para portátil, Linux Mint 17.3 Rosa. El CINAMON 286 viene muy completito. Estáis viendo, pues, entráis, se puede configurar de mi manera. Aquí tenéis en la configuración del sistema del propio CINAMON. Podéis hacer prácticamente, prácticamente de todo. Los Apple, como veis, para la Wi-Fi, para el sonido, la batería. Bueno, esto viene muy, esto viene muy, muy de esto, muy completo. El de NVIDIA. Y otra cosa que dije antes que iba a explicar y se me iba a olvidar, menos que he abierto. Orígenes del software. Podéis entrar aquí abajo, Orígenes del software. Vamos a meter mi contraseña. Si veis, si veis, si veis que os va un poco lenta la propia Linux Mint, cuando actualizáis aquí desde el propio Apple de actualizaciones, aquí. Yo lo que pasa es que siempre hago desde la terminal. Pero si actualizáis ahí desde el propio Apple de actualización, os recomienda que salen mensajitos, salen mensajitos recomendando que si queréis, busquéis una localización más cercana, si notáis que Mint va algo lento al descargar paquetes. Pues aquí, donde pone espejos principal rosa, picáis y entonces se os hará como un escaneo, un escaneo en los espejos, en los mirrors de repositorios. Y podéis elegir el que siempre esté arriba, el que esté arriba, donde pone velocidad, el que esté arriba. Así que es el que más rápido os va a ir según vuestra localización geográfica. Si queréis, lo podéis hacer. En mi caso pone el fmef.ovh. Que la bandera creo que es de Francia, ¿no? Francia. Francia, exactamente Francia. La bandera de Francia, pues si queráis, yo no lo voy a hacer, lo voy a dejar por el momento como está. Y aquí, donde pone base, que sería ya el repositorio no de Linux Mint, sino de Ubuntu, pues hacéis exactamente igual, ¿no? Por velocidad y os escaneará todos los mirrors y os dará una posición de mayor velocidad a menor. En mi caso, pues el más veloz sería el de Caliu.cat, que suelo usarlo mucho. Suelo usarlo mucho. Es un espejo, un mirror catalán. Y mientras que Cataluña pertenece a España, pues hay que aprovecharlo. No, sin bromas. Ahora me acaba de dar uno mucho... Está todavía buscando a 1,1 megas de velocidad el Ubuntu Zika.es, que también lo suelo usar de vez en cuando, ¿no? Es muy fácil cambiar. Con esta utilidad podéis ir cambiando según notáis que o va más lento o va más rápido. Ahora mismo me está marcando 1,1 megas el Ubuntu Zika.es de España. Y lo podemos marcar y ya está. Es decir, solamente seleccionarlo y darle a aplicar. Y lo tomará por defecto, ¿no? Echará uno segundo porque tiene que refrescar caché, tal y cual, tal y cual, tal y cual. Y ya está. Y así podéis elegir tanto los mirrors más rápidos, tanto el propio mirror de Linux Mint, la paquetería propia de Linux Mint con el mirror de Ubuntu. Reposito de Ubuntu. Yo tengo Linux Mint de los Estados Unidos y Ubuntu de United Kingdom. Y cuando ya lo hayáis seleccionado, cuando ya lo hayáis seleccionado, lo nuevo si queréis le dais aquí. Aquí sé que se me había pasado exactamente. Aquí donde pone actualizar caché. Y os actualiza el caché de los repositores. Y nada más. Yo de momento he dicho que lo voy a dejar así. Ya más adelante se vea pues lo cambiaré. Nada más. Simplemente eso. Linux Mint 17.3. Tenía Ubuntu. Tenía Ubuntu 14.04.3. Truste. Y sin ir mal. Y sin ir mal. Ojo, no digo que vaya mal. Pero sí noto como, no sé. Sí noto como que si fuera Linux Mint un poquito mejor, ¿no? Un desempeño mejor. La noto más, más, la noto como más rápida, ¿no? La noto como más alegre. Y la noto como más, más excitante. Y en fin, que yo la recomiendo. La recomiendo totalmente. Incluso antes que Ubuntu, ¿eh? Mirad lo que os digo. Y lo más importante. Ya, ya, nombrando las dos. Tanto Ubuntu como Linux Mint. Porque sabemos que Linux Mint es Ubuntu. Con una personalización, unas paquetas y un entorno de escritorio propio. Como así no. La base es Ubuntu. Pero lo más importante es que en este modelo de Acer de última generación. El Acer, no me acuerdo, voy a mirarlo. El E5-571-PG, Acer Aspire, con UEFI y un esquema de particionado GPT y en UEFI, en BIOS, no me da ningún tipo de problema de arranque. Es decir, instalado junto a Windows 10. Ojo, que tengo Windows 10 instalado también. Aunque no el arranque, por ahí lo tengo. Todo esto, en este Acer Aspire, junto a Windows 10, con sistema de BIOS UEFI más sistema de particionado GPT, ni Ubuntu Trusty ni Linux Mint 17.3 Rosa me dan problemas algunos en el arranque, junto a Windows 10. Nada, Windows 10 se agrega correctamente al grupo de Ubuntu o se agrega correctamente al grupo de Linux Mint, que son los encargados de iniciar y agregan a Windows 10 en este caso. En este caso que tengo Windows 10, sí, Linux Mint. Hoy antes tenía Ubuntu, hasta ayer. Así que la recomiendo. Desde aquí, desde salmorejoquiz.com, Yoyo Fernández recomienda altamente el Linux Mint 17.3 Rosa. Igualmente, para el portátil, vamos a ver otra cosa que no se me olvide. Vamos a ir a mi blog. Bueno, lo dejaré también por ahí. Lo dejaré luego en el post, en mi blog. Pero sí lo voy a recordar en el vídeo, por si a alguien se le pasa. Sí, que no recuerdo que el artículo era. Era algo de... Me creo recordar que era algo de Windows 10 y Ubuntu, ¿no? Aquí está. Ubuntu Trusty junto a Windows 10 más UEFI más GPT en Azure Aspire. Aquí está. Muy importante. Para portátil, la utilidad laptop Modetol no viene instalada y ya se ha quedado un poco antigua. Yo recomiendo, 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 recomiendo esta. TLP. TLP funciona perfectamente. Agregáis el repositorio, actualizáis e instaláis estas paquetas. Iniciáis el servicio con sudo TLP Start y ya está. Esto simplemente es para ahorrar batería, ahorrar energía. Y para que el modo de hardware, sobre todo el que se encarga de la energía y se encarga de la wifi, de esto y lo otro, que vaya lo más ajustado posible entre consumo y rendimiento. Entonces, vaya lo más ajustado posible para que la duración de la batería y el rendimiento sea mejor. Esto también lo dejaré en el post cuando deje el vídeo en samorehockey.com. Bueno, así que eso. Tenía Ubuntu a estallar. Aquí tenéis el post que hice. Tenía Ubuntu a estallar. Y hoy, hoy tengo Linus Min, Linus Min 17.3, 17.3 rosa con Cinnamon, Cinnamon 286 con el kernel 420, 64 bit. Y con estas especificaciones de hardware, ¿no? Ahí está. Tanto y como antes, antes de despedirme, recordar que el kernel 420 no es obligatorio instalarlo. No es obligatorio, simplemente es algo opcional en mi caso. Y si vais a instalar otro kernel, antes de... Si vais a instalar, perdón, gráficos propietarios, ya sean Nvidia o ya sean AMD ATI, antes de... Si vais a instalar un kernel superior y también queréis drivers gráficos propietarios, antes de instalar los drivers gráficos propietarios, instalar primero el nuevo kernel. Y una vez que instaláis un nuevo kernel, reiniciéis. Sobre ese nuevo kernel ya sí podéis instalar los drivers gráficos propietarios. Que no, que queréis simplemente quedaros en el kernel 319 que trae de serie tanto Trusty, tanto Ubuntu, Trusty como Linus Min 17.3 rosa. No hay problema. Si queréis simplemente manteneros en ese kernel, os vais a la utilidad para instalar los drivers gráficos propietarios y marcáis en este caso, en este caso, los Nvidia que pone recomendado. Como no tengo AMD ATI, pues no sé qué opción sale ahí. No sé qué opción sale, así que no puedo decir. ¿Cuánto llevo? Uh, 50 minutos. Yo quería hacerlo más corto. Bueno, pues nada más. Yo sé que son muy largos porque le doy muchas vueltas a las cosas. Lo sé y lo vuelvo a repetir. Y me vuelvo a repetir otra vez que lo he dicho, que son muy largos. Y me repito, me repito, pero bueno, así soy yo. Eh, espero que sirva el vídeo de utilidad para alguien. Y bueno, y muy, muy recomendada. Muy recomendada, sobre todo en portátiles modernos, portátiles ligeritos, portátiles potentes, portátiles menos potentes. Linus Min 17.03 64 bits rosa. Cinnamon o Mattel, que queráis. Yo en mi caso me he quedado con Cinnamon por ser algo más moderno. Y algo más vistoso y nada más. Nada más, compañeros. Amigos, nos estaríamos viendo en otro vídeo. Cuando sea. No sé cuándo se verá, pero alguna vez será otro vídeo. Y claro, como siempre, nos vemos en el blog. Samarijokis.com En Twitter como Arroba Yoyo 308 Arroba Yoyo 308 En Facebook hay una página para el blog. Samarijokis.com Y en mi Google Plus Yoyo Fernández. Chao, chao.